Para que nos cuente un poquito, lo podemos ver a través de Facebook siempre, de qué se trata, que le puedas contar un poquito a la gente qué es la Catalina Campo y bueno, de alguna manera para dar inicio a esta nota, que nos cuentes de qué se trata todo. Bueno, primero muchas gracias por brindarnos este espacio que para nosotros es muy importante para la difusión de lo que estamos haciendo. Bueno, la Catalina empezó con un proyecto de recuperar un lugar y que tenga como función brindar un servicio de quinoterapia, trabajar con los caballos, hacer terapias asistidas con estos animales y poder llegar a la gente que lo necesita. Nos juntamos, somos un grupo de voluntarios, somos cuatro chicas hasta ahora y bueno, estamos arrancando, empezamos un poco en septiembre y ahora es como que venimos más enganchadas y con más posibilidades de trabajar los fines de semana, así que se está moviendo un poquito más. Lo que se está trabajando es todo lo que es equinoterapia, se está haciendo jornadas de equiyoga también, que combinamos equinoterapia con yoga, con una instructora que está especializada en toda la parte de yoga y también brindamos capacitaciones. Este 17 de junio hay una capacitación que la da Mariano Cafferata, que es de entrenamiento en libertad. O sea, se trata de entrenar los caballos de una manera distinta a lo que es la doma tradicional. En este curso se va a dar cómo se entrena un caballo, primero preparándolo mentalmente, emocionalmente y físicamente. Es un proceso más lento que una doma tradicional, pero es mucho más efectivo porque lo que se busca es conectar con el caballo y ganar confianza. Y bueno, justamente también se trae porque es el método que nosotros utilizamos para trabajar con nuestros caballos, prepararlos y después poder hacer una terapia asistida en equino con ellos. Bien. Quería preguntarte, Fanny, ¿quiénes pueden participar? ¿Esto está dirigido al público en general? ¿Cómo es el tema? Bueno, si nos podés ampliar sobre esto. Sí, está dirigido al público en general, a todo aquel que le gusten los caballos, los animales, porque, bueno, también tiene como fin la página y el trabajo poder llevar a la gente la importancia que tienen los animales en la vida nuestra, en lo que es lo cotidiano, que muchas veces es muy desvalorizado, por ahí son hasta maltratados. Entonces, bueno, como está dirigido a un público en general, se trata de llevar este conocimiento de que hay otras formas de domar, de entrenar caballos, que sea sin violencia. No quiere decir que todos los que hagan doma tradicional sean violentos ni nada de eso, solamente que es una forma nueva que se está conociendo y se está llevando a cabo. Si nos metemos puntualmente en lo que va a ser esta actividad especial el próximo 17 de junio, nos podés ampliar un poquito más, ¿quién va a ser el que va a dictar esta charla y en qué va a consistir todo eso? Sí, la charla la va a dictar Mariano Cafferata, él es de San Carlos Centro, pero ahora está viviendo en Santa Fe y, bueno, es una persona que también en el transcurso del tiempo de trabajo está ya dictando congreso, ha ido a estudiar afuera, ha hecho muchos cursos de distintos métodos y él de cada método conjugó un sistema de trabajo que es el entrenamiento en libertad, que es lo que justamente vamos a dar el 17 de junio. O sea, el campo va a quedar afectado el 17 de junio a esta jornada y después los demás días son para equinoterapia o equiyoga. También, Fanny, bueno, están recibiendo la participación de gente aquí de toda la zona, no solamente Villa Loíza, ¿no? Sí, sí, por suerte venimos re bien, la verdad que estamos re entusiasmadas porque vemos que la gente demuestra interés, recibimos muchas consultas para llevar a los chicos y, bueno, en este momento lo que estamos buscando es colaboración porque tenemos que comprar los equipos que son especiales tenemos tres caballos y solamente un equipo y a media. Entonces, al tener ese solo equipo venimos brindando menos sesiones de equinoterapia de lo que nos gustaría aprovechar y hacer. Así que, bueno, como justamente estamos buscando quienes nos ayuden, recibimos colaboraciones de algunas empresas, por ejemplo, ahora García y Olivero nos donó tres caloventores para que podamos calefaccionar la parte de adentro por si a veces no se puede trabajar afuera con caballos. Y, bueno, más de todo lo que necesitamos de la gente de la zona es si alguien puede colaborar con la compra de algún monturín o hacernos llegar alguna donación, nosotros le ofrecemos por ahí trabajar con algún chico becado, con alguien que lo necesite, o sea, trabajar todo en equipo. Nosotros lo hacemos, todo lo que se hace es pura y exclusivamente en equipo, en beneficio de quién va y de quién ayuda. Claro, lo importante es eso luego del Grupo Solidario, ¿no?, que colabora, bueno, en todo esto. Sí, sí, eso es lo más importante. Aparte, siempre se empieza a trabajar en conjunto y también vamos conociendo gente de otros centros. Yo en estos tres años que prácticamente empecé con lo de equinoterapia, recorrí, hice varios cursos y vos vas quedando en contacto con gente que tiene el mismo fin y a la vez te podés ir armando cosas o sesiones o charlas que no tienen que ver exclusivamente con equinoterapia, pero que es tema salud o tema didáctico que después todo se conjuga en llevarlo a la forma de trabajo y llevar todo al caballo. Fanny, queríamos, bueno, si nos podés dejar, por si alguna persona tiene alguna duda, se quiere informar sobre esto, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Sí, a través de la página, si nos escriben por privado y si no cualquier cosa, a través de mi celular, por WhatsApp. Yo si querés después te dejo mi número para que vos lo pases. Y, bueno, cualquier consulta, cualquier cosa que quieran donar, o sea, todo nos sirve. Incluso está abierto también a algunos profesionales si se quieren incorporar a lo que es el equipo de trabajo. Estamos abiertos también a eso para que puedan experimentarlo, para que puedan ver cómo se trabaja, siempre y cuando haya un compromiso de continuidad, pero profesionales también estamos necesitando, porque, o sea, lo que es equinoterapia no se trabaja sin profesionales. Se necesita kinesiólogo, fonaudiólogo, psicólogo, psicomotricista, musicoterapeutas, cualquiera que quiera participar también nos puede consultar, escribir, que va a ser bienvenido.